Tenemos que hablar, démonos una charla. ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Oh, no, no! Gus es uno de los primeros canes que fueron amaestrados en Quito para defender a su dueña de una situación violenta en la calle o dentro del hogar. Bueno, la idea nace de la evidente necesidad que tiene nuestro país en buscar una herramienta que ayude a combatir la violencia de género que sufren las mujeres en el Ecuador. Alberto es el director de la fundación y entrenador de los canes. Llegó hace pocos años al país desde España y le preocupó la situación por la que atraviesan actualmente las mujeres debido al confinamiento por la pandemia. A raíz del confinamiento, los dos sectores han crecido, no tanto la violencia como el abandono. Precisamente nuestro proyecto se caracteriza, es un proyecto con doble causa. Además de involucrar a las víctimas, la fundación Arnup entrena y rescata a los perros en situación de calle. Dotándoles de este adiestramiento, de tal manera que estos perros a futuro se conviertan en perros protectores para mujeres que han sufrido violencia de género. Los canes están capacitados para prevenir la violencia, es decir, antes de atacar, intimidan a los agresores. Una vez más, si no quiere hacer caso, listo. Mayra, por ejemplo, junto con su mascota forman parte de este programa. Cuenta que tras ser violentada y amenazada por su expareja, se vio obligada a buscar ayuda. Ahora sí me siento más segura, ¿por qué? Porque ya no solamente lo tengo de compañía o para jugar, o sea, ahora ya sé que él está adiestrado para guardar mi seguridad y la de mi familia. El programa que ha recibido reconocimientos internacionales, para poder continuar, necesita la ayuda de la empresa pública y privada, pues los canes rescatados, además de necesitar comida, deben ser vacunados y tratados por especialistas. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.